La caza se encuentra hoy más amenazada que nunca. El animalismo y el ecologismo más radical se han colado en las instituciones europeas, en cuya comisión y parlamento se deciden el 80% de las normas que afectan en la caza. Si tú también consideras fundamental que la caza esté representada en las instituciones europeas, entra en www.lacazaneuropa.com y vota en la encuesta. Juntos podemos parar la ofensiva animalista y anticaza de Europa, que en 2021 ya consiguió prohibir la caza de la tórtola. Y que en 2018 acabó con la práctica del silvestrismo, después de que la captura de fringílidos fuese prohibida en España a pesar de formar parte de nuestra cultura rural y ser compatible con la conservación de las especies. Pero esto solo es la antesala de lo que viene. Actualmente hay una propuesta de reglamento para el bienestar de los animales. Protección de los animales durante el transporte. Implica que el transporte solo podrá ser posible por la noche, si la temperatura exterior supera los 30 grados centígrados. Además, perros y gatos deberán ser transportados en un compartimento con una temperatura ambiente que oscile entre 20 y 25 grados centígrados, con una humedad entre el 30 y el 70%. Los remolques deberán contar con aire acondicionado y seguimiento por GPS. Por otro lado, la propuesta de reglamento para el bienestar de perros y gatos y su trazabilidad limita la cría a tres hembras fértiles por establecimiento y año, con una producción total de dos camadas como máximo. Además, el reglamento quiere prohibir los collares educativos de impulso para perros de caza o adiestramiento. Los grupos animalistas han logrado que la Comisión presente tres nuevos reglamentos tras las elecciones europeas que regulan el bienestar animal en la granja, bienestar animal en el medio del sacrificio y etiquetado de bienestar animal. Estos reglamentos podrían poner en peligro, por ejemplo, la cría de fauna cinegética o incluso considerar la carne de caza de segunda categoría o de mala calidad. Y eso no es todo. También quieren prohibir totalmente el uso de plomo en municiones en las armas deportivas. Esto provocará pérdidas de 5.700 millones de euros y hará que uno de cada cuatro cazadores deje de cazar. Además, la Comisión Europea ha iniciado una campaña para prohibir la caza de la codorniz en media veda, cambiando la clasificación de la codorniz común de la categoría 3 a la 4, es decir, no cazable. Yendo en contra de las recomendaciones científicas que contradicen a los órganos de la Unión Europea y sin contar con informes que avalen su decisión. Ahora, el futuro de la caza se decide en Europa. Así que recuerda, si tú también consideras fundamental que la caza esté representada en las instituciones europeas, entra en www.lacazaneuropa.com y vota en la encuesta. Unidos somos más fuertes.